Vamos a ver en este vídeo cómo podemos equilibrar correctamente los módulos de batería del fabricante PylonTek, en este caso módulos de bajo voltaje de 48 voltios. Este proceso serviría para los módulos US5000, US3000 como estos que estáis viendo ahora en pantalla y también nos serviría para los US2000. En este caso, bueno, pues algunos de vosotros me habéis reportado que de vez en cuando el LED de alarma se ilumina y a veces hace un sonido, así que esto suele ser debido a que inicialmente los módulos no están correctamente equilibrados. Así que vamos a ver el proceso que debemos seguir para equilibrar los módulos cuando son todos los módulos nuevos, así también vamos a ver cuando queremos añadir algún módulo a nuestra instalación, debemos también equilibrar todos los módulos para que no aparezca, como os digo, ese LED de alarma, ese LED rojo y para no tener ningún inconveniente. Veremos también por otro lado cómo podemos actualizar el firmware y cómo podemos monitorizar estas baterías con un programa especial que nos facilita al fabricante. Así que por un lado vamos a ver cómo equilibrar las baterías, vamos a ver también cómo actualizar el firmware y cómo podemos monitorizar para ver si hay algún error en los módulos del fabricante PylonTek. Vamos a comenzar equilibrando unas baterías nuevas, en este caso hay que señalar que cuando adquirimos unas baterías PylonTek el fabricante nos las entrega cargadas al 50%, se supone que tienen el mismo voltaje y la misma carga, pero aún así se recomienda realizar este proceso de equilibrado. Para ello con las baterías totalmente desconectadas vamos a conectar los módulos que tengamos en paralelo, para ello tendríamos que ir conectando por ejemplo el negativo de uno de los módulos con el negativo del siguiente módulo, tendríamos que conectar el positivo de uno de los módulos con el siguiente positivo, haciendo clic hasta el final y en este caso ya tendríamos los diferentes módulos de la instalación en paralelo, si tenemos más módulos iríamos conectando sucesivamente el positivo y el negativo con los siguientes módulos, para de esa manera que estén todos los módulos en paralelo. Ahora iríamos encendiendo los diferentes módulos del interruptor, ahí podéis ver cómo hemos encendido, y pulsaríamos el botón SW, con pulsar simplemente en la primera ya el resto de baterías se van a encender, y aquí podéis ver el proceso de equilibrado, como veis no tenemos nada más que conectado a las baterías, solo tenemos los puentes que las ponen en paralelo a las diferentes baterías, y no tenemos ningún otro cable conectado al inversor, etc. Y podéis ver cómo ya se iluminan los LED, nos están indicando que esta batería se está cargando, aquí podéis ver el LED que está parpadeando, se está equilibrando esta batería con esta otra, para de esa forma tener un voltaje idéntico. Vamos a dejar ahora los módulos conectados como estáis viendo, tenemos que esperar hasta que los LED de estado de carga, los LED que nos indican el estado de carga, se apaguen por completo, eso nos indicaría que las baterías han entrado en modo reposo, dependiendo de la diferencia de carga entre un módulo y otro, pues bueno, van a pasar desde minutos, hasta horas o incluso días, dependiendo de la diferencia de voltaje y de carga, así que como os digo, tendríamos que dejar las diferentes baterías, los diferentes módulos, funcionando hasta que entren en reposo, tenemos que fijarnos que los LED de estado de carga, estos que estáis viendo aquí, se apaguen, y el LED RUN tiene que seguir parpadeando, eso nos indica que la batería está operativa, pero bueno, pues que está en reposo, aquí podéis ver como la batería inferior ya se ha apagado, y la batería superior está a punto ya de equilibrarse, y cuando esté totalmente apagada, pues bueno, nos va a indicar que los dos módulos están correctamente equilibrados, han pasado unos minutos, y podéis ver como ahora el LED RUN parpadea en ambos módulos, eso nos indica que los módulos están encendidos, pero el estado de carga, como veis, no nos muestra nada, eso indica que la batería está en modo reposo, cuando no conectamos nada en las baterías, se quedan en modo reposo, y no nos muestran el estado de carga, así que esto nos indica que ya están correctamente equilibradas, los diferentes módulos, con el mismo voltaje, así que ahora podríamos apagar los módulos, para apagar tenemos que pulsar el botón SW, durante un segundo, en ambos módulos, vais a ver que el LED RUN se ha apagado, eso significa que la batería está desconectada, apagada, ahora ya podemos quitar el interruptor de encendido, y tendríamos totalmente apagados los dos módulos, vamos a desconectar los puentes, vamos a desconectar el negativo, y vamos a desconectar también el positivo, ya tendríamos totalmente desconectados los módulos, ahora si queremos hacer una comprobación con un voltímetro, tendríamos que encender los módulos, de los interruptores, y pulsando el botón SW durante un segundo, y ahora podríamos medir el voltaje, en cada módulo, mediante, pues por ejemplo, un voltímetro, en modo corriente continua, mediríamos negativo, y positivo, en este caso tenemos 49,9, bueno, exactamente 50 voltios, en el módulo superior, y en el módulo inferior tenemos, deberíamos tener el mismo voltaje, ahí podéis ver, 50 voltios, en ambos módulos, ese sería el voltaje, para asegurarnos, de que tienen la misma carga exactamente, en el caso de que queramos añadir algún módulo más, en la instalación, algún módulo nuevo, se recomienda realizar este mismo proceso, de equilibrado, para no tener ningún inconveniente, en este caso, pues bueno, se suele recomendar conectar todos los módulos, al 50%, dado que el módulo que vamos a adquirir nuevo, va a llegar al 50%, así que os tenéis que asegurar, de que los módulos que tenéis funcionando, estén al 50%, en el caso de que no estéis seguros, o no lo podáis comprobar, como por ejemplo ocurre con los inversores AXPER, que no nos dan el estado real de carga demasiado preciso, lo que podríamos hacer es, cargar por completo, todos los módulos que tenemos en la instalación, hasta el 100%, por separado cargaríamos el módulo nuevo, hasta el 100%, lo conectaríamos a las demás baterías, todas ellas en paralelo, como hemos visto en el vídeo, sin conectar al inversor, y las dejaríamos funcionando, hasta que se equilibren ellas mismas, como hemos visto al principio del vídeo, así que tenéis esas dos opciones, o bien conectarla al 50%, dado que la que es nueva, va a llegar al 50%, o bien si no estáis seguros, podéis también cargar las baterías, hasta el 100%, por separado, y conectarlas en paralelo, para que se equilibren. Aparte de realizar el equilibrado, correctamente, de los diferentes módulos, es muy importante seguir el proceso de arranque, del inversor que vamos a conectar, en este caso, para los inversores AXPER, es muy importante poner en funcionamiento, primero las baterías, y posteriormente el inversor, dado que si no, pues bueno, nos va a dar alarma, la batería nos va a dar una alarma, y también podríamos tener algún inconveniente, con alguno de los fusibles, etc. Así que, en este caso, si queremos conectar, por ejemplo, un inversor AXPER, se recomienda que, bueno, con todo desconectado, vayamos conectando, por ejemplo, vamos conectando el negativo, de la batería inferior, conectaríamos el positivo, de la batería superior, así, de esta forma, pues bueno, equilibraríamos un poco, el flujo de energía, de los diferentes módulos, que están en paralelo, tendríamos que conectar, también, un cable de comunicaciones, es muy necesario, para que, bueno, el inversor, tenga en todo momento, el estado real, del BMS, de las baterías, en este caso, tenemos que conectarlo, para los inversores, AXPER, en el puerto, RS485, en inversores, con protocolo CAM, pues lo conectaremos, en el conector CAM, pero en este caso, es muy importante, conectarlo, en este puerto, RS485, tendríamos también, que conectar, la comunicación, entre los diferentes, módulos de batería, en este caso, pues bueno, tendríamos que conectar, del link port 1, de la batería superior, al link port 0, de la batería inferior, tendríamos que colocar, el dip número 1, en la posición ON, en este caso, hacia abajo, en este modelo, US3000C, y ya tendríamos, configurada la batería, para el protocolo, RS485, tendríamos todo conectado, así que, el proceso de arranque, sería, conectar primero, las baterías, pondríamos en funcionamiento, las baterías, desde el interruptor, de encendido, pulsaríamos, el botón, SW, de la batería maestra, que es la que lleva, la comunicación, con el inversor, pulsaríamos, algo más de un segundo, hasta que veamos, que se iluminan los leds, vais a ver, como también, la batería inferior, se enciende, los leds, de estado RUN, tienen que parpadear, y bueno, pues ahí podéis ver, como bueno, pues en este caso, los dos módulos, están encendidos, tenemos todo conectado, y ahora ya sí, podríamos poner, en funcionamiento, el inversor, vamos a ver ahora, cómo podemos conectarnos, desde un ordenador personal, a una batería, Pylontech, para poder monitorizarla, para poder descargar, los informes, o historiales, así como también, para poder realizar, una actualización, de firmware, para ello, vamos a necesitar, un adaptador, de USB, a RS232, en este caso, lo tenemos que adaptar, para conectar, en la batería, en el puerto consola, de la batería, un conector RJ45, como veis, en la pantalla, el esquema de conexión, sería este, en el extremo, de la batería, tendremos que conectar, este RJ45, en el puerto consola, de la batería, que queremos monitorizar, y por el otro extremo, tendríamos que conectar, este USB, en el ordenador personal, vamos a ir ahora, al apartado, de administrador, de dispositivos, en Windows, para ver, el puerto COM, en el que, está conectado, este adaptador, USB ARS232, en este caso, vamos al apartado, de puertos, y aquí podéis ver, como lo tenemos conectado, en el COM, número 3, si desconectáis, el USB, vais a ver como, bueno, pues desaparece, ese puerto COM, y si lo volvemos a conectar, vais a ver como, vuelve a aparecer, por lo tanto, el puerto de comunicaciones, es el COM 3, donde hemos conectado, este adaptador, ahora ya podríamos abrir, el programa, para poder monitorizar, la batería, en este caso, bueno, pues el programa, se llama, Battery View, os lo dejaré, en la descripción, del vídeo, y tenemos que, abrir este ejecutable, este archivo ejecutable, y bueno, lo vamos a hacer, como administrador, y vamos a abrir, el programa, ahora ya tendríamos, la batería encendida, tenemos que tener, la batería encendida, y vamos a pulsar, sobre conectar, tenemos que seleccionar, el puerto, que hemos visto anteriormente, en este caso, el COM número 3, ok, vais a ver como, al cabo de unos segundos, ya se, se pone, este, este icono, de desconectar, dado que bueno, hemos conectado, con la batería, podemos pulsar, sobre Start Scan, para poder, ver los parámetros, en tiempo real, de la batería, y aquí podéis ver, como bueno, tenemos la información, del voltaje, en tiempo real, la corriente, en este caso, cero, dado que lo tenemos, desconectado del inversor, temperatura, la capacidad, restante, que nos queda en la batería, es una batería, US3000C, de 74 amperios hora, de los cuales, nos quedan, 51,7 ahora mismo, en la batería, el estado de carga, es el 70%, y aquí tendríamos, alguna información más, como por ejemplo, la temperatura, de la celda, con mayor temperatura, la celda de menor temperatura, tenemos el voltaje, de la celda, con mayor voltaje, el voltaje, de la celda, con menor voltaje, como veis, están muy igualados, y bueno, pues las restricciones, en este caso, de carga y descarga, que sería de 37 amperios, la carga máxima, y descarga máxima, serían 37 amperios, y aquí podríamos ver, toda la información, de las diferentes celdas, que componen la batería, en este caso, es una batería, de 15 celdas, en serie, aquí podéis ver, toda la información, de las celdas, y luego aquí, en este apartado, tendríamos la información, de lo que es la batería, el modelo en concreto, USB 3.0, USB 3.0, USB 3.0, USB 3.0, la versión de firmware, que vamos a actualizar, a continuación, en este caso, tenemos la versión 1.1, vamos a actualizar, hasta la última actual, que es la 1.4, y bueno, tenemos algo más de información, acerca de la batería, con este programa, como os decía, podemos llegar a monitorizar, la batería, en tiempo real, desde aquí, podríamos ver, en tiempo real, todos los parámetros, de la batería, como podéis ver, voltaje, corriente, por celda, etcétera, bueno, tenemos muchísima información, tenemos también, la curva de voltaje, y corriente, en este caso, bueno, tenemos un voltaje, en color azul, de 50 voltios, constante, dado que bueno, no tenemos nada conectado, tenemos la corriente, más o menos, en 0 amperios, dado que no tenemos nada conectado, y bueno, pues luego aquí, tendríamos también, el apartado, desde donde podemos, descargar, el historial, es un apartado, muy interesante, dado que, con estos archivos, vamos a tener, toda la información, del histórico, de la batería, para de ese modo, pues poder enviárselo, al distribuidor, si tuviésemos, algún inconveniente, simplemente, tendríamos que pulsar, en uno de estos, iconos, para descargar, el archivo correspondiente, pulsaríamos sobre guardar, y ahí podéis ver, cómo se guarda, este archivo, una vez descargado, podemos ir a la carpeta, que lo contiene, en este caso, bueno, pues en archivo C, lo tenemos aquí, en log, y aquí podéis ver, el archivo, de eventos, histórico, etcétera, podemos abrir, alguno de ellos, para que veáis, pues bueno, que contiene, toda la información, de la batería, tanto la versión, de firmware, número de serie, diferentes, estadísticas, como pueden ser, los ciclos, de carga, la descarga, etcétera, así como los errores, etcétera, aquí podríamos ver, todo el historial, de la batería, en este caso, pues bueno, en el archivo histórico, aquí tenemos, incluso más información, acerca de voltajes, errores, etcétera, desde donde podemos ver, si hemos tenido, algún inconveniente, con la batería, etcétera, en este caso, podéis ver, que está todo, en estado normal, no hay ningún error, y bueno, pues estos serían, los archivos, con los históricos, de la batería, por otro lado, bueno, pues aparte, de todas estas, pestañas, en las cuales, podemos ver, la información, en tiempo real, desde este propio programa, podemos realizar, una actualización, de firmware, en este caso, tenemos que ir a este apartado, y, tenemos que seleccionar, el archivo, de actualización, correspondiente, en este caso, hay que señalar, que para los modelos, US3000C, que son los últimos modelos, de Pylon Tech, hay que señalar, que, hay varias placas, de BMS, al menos, dos placas, diferentes, por lo tanto, bueno, tenéis que estar seguros, de, la actualización, que corresponde, a vuestra placa, de BMS, dado que, si os confundís, pues bueno, la batería, se va a dañar, así que, es muy importante, que consultéis, con el distribuidor, el archivo, de actualización, correspondiente, que sea necesario, y para ello, como os digo, pues bueno, tenéis que ir a, a este apartado, tendríamos que seleccionar, bueno, pues, el archivo, que corresponde, a nuestra placa de BMS, en este caso, bueno, yo lo tengo aquí, para este modelo, en concreto, de BMS, que es, tenemos la versión 1.1, tenemos que instalar, la versión 1.4, para los BMS, que son más antiguos, de las US3000C, habría que instalar, la versión más actual, que sería, la 2.7, lo vamos a seleccionar, y una vez, seleccionado, tenemos que pulsar, en program, ahí podéis ver, que hemos llegado, al 100% del proceso, de actualización, ya tenemos instalada, como podéis comprobar, la versión 1.4, en esta batería, como os comentaba, hay diferentes versiones, de firmware, dependiendo, de la placa BMS, que tengáis, en este caso, para las, US3000C, y las US2000C, más actuales, la última versión, es esta, la 1.4, aunque también, hay unas, baterías, US3000C, y US2000C, con una placa BMS, diferente, que llegan, a la versión 2.7, así que, tenéis que solicitar, la versión de firmware, correspondiente, a vuestra batería, para no tener, ningún problema, a la hora de actualizarla, como podéis ver, pues bueno, esto es lo que podemos hacer, desde este programa, Battery View, podríamos monitorizar, en tiempo real, lo que es el estado, de la batería, podríamos también, descargar el historial, para poder realizar, una comprobación, si hemos tenido, algún tipo de error, o avería, e incluso, podríamos realizar, una actualización, de firmware, aunque cabe señalar, que normalmente, no se recomienda, realizar actualizaciones, de firmware, no suelen dar problema, en este sentido, este tipo de baterías, la mayor parte, de problemas, suelen venir, como os decía, al principio del vídeo, por no equilibrar, correctamente, los módulos de batería, en el caso, de que hayáis seguido, el proceso inicial, de equilibrado, de los módulos, de batería, y seguís teniendo, errores, el led rojo, de alarma, de las baterías, se enciende, entonces, y así, se recomendaría, pues bueno, hacer un seguimiento, desde este programa, Battery View, o realizar, una actualización, de firmware, así que nada, espero que os haya parecido interesante, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!